Con su irreverente crítica, Yomari Goizo llegó a primer impacto hace casi 7 años y hemos sido testigos de su evolución profesional ante las cámaras. Hoy, a través de transformaciones como estas, reparte su famoso Yomari Love y alegra vidas. Un don que heredó de su abuela, según revela en su biografía, titulada Desnudo. Vamos a hablar sobre uno de sus grandes amores. Tu abuela Rosalía, que en mi opinión yo creo que es un gran tributo a ella y a tu familia ese libro. Yo llegué a la vida siendo el único varón de toda la familia. Mi familia tiene ganaderías, tiene campos, entonces yo soy el que va a mantener esa familia, el que va a seguir ese legado. Entonces, con el tiempo entendí que toda mi familia tuvo que procesar la muerte del sueño que ellos tenían, que yo era. Porque yo no era ese, yo tenía mi destino, claro. La única que supo aplazar mi dolor era mi abuela. Ella era mi conexión con todo. Porque ella, desde que era muy jovencito, me decía, tú vas a estar en la televisión. Y no se equivocó, esas corazonadas, esos presagios, son también regalos de su abuela. La primera vez fue con mi madre, cuando le pasó lo del cáncer. Y luego fue una noche que yo me levantaba a las 4 y 20 y miraba para todos los lados y sabía que algo pasaba. Entonces es cuando sé que algo le está pasando a mi abuela. Él viajó de inmediato a España para acompañarla en sus últimos días. Su abuelita partió hace casi 7 años y le agradece que le ayudara a descifrar otro gran misterio. Me dio el regalo del secreto de la belleza, porque yo no entendía la belleza. Yo no entendía cómo yo podía trabajar en este mundo haciendo verse bellas a todas. Y yo saber que son inseguras. Y que la gente dijera bello algo que yo no veía bello. Y no entendía por qué a mí la gente me decía feo, gordo, y me insultaba con mil cosas. Y yo tenía que pretender que la belleza era eso, un pelo bonito, un maquillaje. Entonces no sabía cómo explicarlo. Ya de mucho acerca de cuando tú estabas buscando esa belleza superficial. Yo fui gordito por muchos años y esa era una de las cosas que más me insultaban. Porque gordito era el que menos me dañaba. Pero me dañaba, me destrozaba. En el libro narras cómo también generas esa obsesión con querer, mejorar y cambiar tu cuerpo. Pasé por dos años de terrible alimentación. En aquel momento no se oía la palabra anorexia, pero obviamente yo estuve a punto de todas las cosas, porque comía una manzana al día. Yo recuerdo perfectamente mirarme en el espejo y decir, ¡qué horror! Aprender a quererse ha sido un largo camino. Y asegura estar listo para tener en su vida el amor más puro. También en ese libro, Giovanni, revelas un gran secreto. Yo digo secreto porque yo que me considero amiga tuya no sabía. Nadie lo sabía. En esa casa habías hecho una remodelación para crear un cuarto. ¿Por qué en el libro revelas que estabas en el proceso de adoptar a un niño dominicano? Yo siempre tenía una conexión muy especial con los niños. Mis sobrinos cambiaron mi vida y reinventaron mi vida de una manera que yo no esperaba. Por muchos años pensé que no podía ser padre. Pero esa idea cambió el día en que conoció a ese niño, mientras grababa un reportaje para Primer Impacto. Cuando yo conozco a David, David se sube encima mío y David no se baja por cuatro horas de encima mío. Y ese niño ni decía nada, me miraba y se pegaba y se pegaba. Y aunque su corazón le decía que debía adoptarlo, tenía miedo. Un temor que fue disipado cuando la madre del pequeño le dijo que su destino era estar junto a él. Entonces de ahí comenzó un abogado y el trámite. ¿Qué pasa? Que pues llega un momento en que llega la llamada en la que dicen, hasta aquí hemos llegado, un hombre soltero no puede adoptar en la República Dominicana. Pero soy un creyente en Dios, si Dios quiere que sea, así será. Mientras ese ángel de luz llega a su encuentro, promete seguir transformando vidas y le envía este emotivo mensaje a su familia. Todo lo que tengo es mi familia. Así lo he visto siempre. Así lo he sentido siempre. Lo único que siempre les pido, perdón. ¿Qué pasa? Es muy duro para mis padres, para mi madre. Yo he llegado hasta aquí con el sacrificio de ellos, porque ellos son los que no me tienen. Mis sobrinos no me tienen. Espero que lo entiendan, porque tendría que dejar mi... Yo no lo digo sueño, tendría que dejar mi destino para estar con ellos. Y eso es lo que más me duele, y eso es lo que más me dan pena por ellos. Porque tiene que ser duro.